La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá. Anónimo. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Bienvenida al episodio número 39 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y estamos todavía en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Así que me pareció súper conveniente contarles mi experiencia, porque realmente no ha sido perfecta. He tenido mil y un tropiezos y realmente tuve que ponerle mucho empeño, tuve que hacer muchas cosas para poder llegar con mi segundo hijo a los dos años. Y bueno, ahora con Gio ya llevamos un año de lactancia materna. Esa era mi meta original. Siempre ha sido mi meta original de llegar por lo menos al año. Y bueno, todavía continuamos. Vamos a ver cuánto, cuándo decide el niño dejar. Entonces, bueno, yo como ustedes saben, tengo tres niños. Con Bruno, mamá primeriza, mamá que vivía, tú sabes, alejada de la familia, porque yo tuve a Bruno aquí, mi mamá vivía en Venezuela. Y todas mis hermanas estaban en Venezuela, así que yo realmente, o sea, dije, no, amamantar. Eso es natural. O sea, ¿qué necesito yo aprender? Yo pensé que eso era pegarse al muchacho en la teta y ya está. ¡Oh, qué equivocada he estado! Realmente yo no aprendí, yo no leí, no me preparé. O sea, me preparé para el embarazo, pero realmente no me preparé para el momento de la lactancia. O sea, yo no leí ningún tipo de libros de lactancia. Nada, 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 nada relacionado con la lactancia. Y bueno, Bruno nace y yo me lo pego a la teta. O sea, no, sí, me lo pego a la teta, perfecto. Me estaba lastimando, tenía una agarrada patética, horrible. Y obviamente, como yo no sabía nada, o sea, yo decía, ay, me duele. O sea, pero no, como que no busqué, no busqué ayuda, no busqué, no busqué nada. Luego resulta que Bruno termina con la bilirruina por el cielo y lo meten en el niquio. Bueno, ¿qué pasa? Cuando los bebés están en el niquio, ellos tienen que tener cierto control, ¿no? Y ellos tienen sus protocolos y cosas, sus reglas que siguen. Y entre esas reglas está el que el bebé coma cada tres horas, tres onzas. O por lo menos ese era el caso de Bruno. Entonces, obviamente, claro, en el hospital a mí me dan todas las cosas para poderme sacar. Yo en ese momento no tenía un sacaleches, un extractor. Entonces, me iba al hospital, me sacaba ahí, les dejaba. Pero yo me acuerdo que yo me sacaba, yo no me sacaba a veces ni una onza. Y no sé, como que no me explicaron bien. O yo por lo menos, o sea, yo ahora pienso que mi actitud era como que, ah, ok, ok, sí, entendí todo. Pero como que no hacía preguntas, realmente como que no indagaba mucho en el asunto, ¿no? Entonces, obviamente, terminaron dándole fórmula. Otra cosa que me pasó cuando Bruno es que, está bien, él nació en una época en donde todavía se estilaba dejar fórmula en el cuarto de la mamá. Entonces, claro, yo esa fórmula la agarré, me la llevé a mi casa. Y luego, cuando él sale del NICU, también me dan fórmula para llevar a la casa. Entonces, como que me dejé llevar, ¿no? Había presión de la familia, porque era como que esos comentarios de que tú no quieres que lo agarre, porque cada vez que lo quiero agarrar, vas y te lo pegas a la teta. También estaba, es, no, yo le doy el tetero. No te preocupes, yo le doy de comer para que tú descanses. Y si no, era, no, pero si un tetero no hace nada. O sea, entonces, como que yo me dejé comer la cabeza por todas esas cosas, todos esos comentarios. Obviamente, tuve un muy pobre manejo de la extradición de leche mientras estaba alejada de él. Si bien me continuaba sacando, realmente, yo les debo decir que no fui la mejor. O sea, yo no lo hacía cada dos horas, cada tres horas, no. Cuando me acordaba y cuando me sentía como que con ganas, ¿no? Entonces, eso realmente afectó mucho. Obviamente, cuando él regresa a casa, que yo no continúo con la lactancia exclusiva, sino que le meto un tetero aquí, un tetero allá. Se fueron espaciando cada vez más las tomas. Y obviamente, poco a poco, me fui quedando sin leche. O sea, el cuerpo dijo, no, mira, si vos no estás usando esto. Entonces, me quedé sin leche. Entonces, le di como hasta los cuatro meses, más o menos. Yo me sentí súper como que, no sé, como que había fallado, ¿no? Porque no lo había hecho bien, porque no había hecho lo que recomiendo mínimo seis meses. Encima, yo no había regresado a trabajar. O sea, como que tenía todas a mi favor para poder hacer una lactancia mucho más exitosa, ¿no? También, yo realmente, mi esposo no fue de gran ayuda en esa primera vez. Y todo el mundo alrededor, es que, ah, no sé, yo le di 45 días. Ah, no, pero si yo, o sea, estaba, no tenía el mejor ambiente. O sea, realmente, yo no lo tenía y no busqué ayuda, no leí. Y cuando encontré los primeros tropiezos, como que, ah, bueno, sí, esto es. Y como que acepté y no busqué soluciones, ¿no? Y bueno, el Bruno tomó fórmula por el resto del año, hasta que cumplió el añito. Y ya, o sea, yo me quedé como con eso por dentro, ¿no? Cuando quedé embarazada de nuevo de Oliver, después de seis años, yo dije, ah, no, mamita. Esta sí que no me pasa. Así que ahí me leí, me devoré libros, leí muchísimo. Pregunté al momento de ir al hospital. Fui muy, muy clara. Yo quiero amamantar. Ya las cosas habían cambiado un poquito más en el hospital. Y estaban como promoviendo mucho más la lactancia materna. Por lo tanto, a menos que tú expresaras tu deseo de solamente darle fórmula, no te preguntaban, no te la ofrecían, nada, nada. O sea, literalmente, no te dan nada. Porque tú expresas tu deseo de simplemente amamantar. Entonces, eso me ayudó mucho porque no había como tentaciones alrededor, ¿no? Y cuando digo tentaciones, no tanto por mí, sino por mi familia, por mi esposo, por mi mamá. Que como que cuando el bebé estaba llorando, se quedó con hambre. Porque es lo primero que la gente dice. Entonces, con Oliver, me lo pegué al pecho. Ni bien salí de la cesárea. O sea, cuando él nace, me lo ponen directamente en el pecho. Y luego, cuando me llevan a recuperación, me dicen, ok, mamá, vamos a amamantar. Y me lo pegué directamente a la teta sin ningún problema. Ya con él, tenía como un poquito más de noción. Conocía un poco mejor mi cuerpo. Sabía que el football hold era la mejor posición para mí, por la forma que tiene mi pecho. No sé, es mucho más cómoda esa posición para mí. Entonces, directamente yo pedí que me llenan las almohadas, me lo posicioné como era. Y obviamente, se agarró de una vez. Ahora, con él, la bilirrubina empezó a subirle. Y obviamente, yo sabía, ya tenía el antecedente de Bruno. La de él no fue tan grave. Sin embargo, sí me dijeron que la, digamos, como el tratamiento, porque así me lo pusieron, el tratamiento para deshacerse más rápido de la bilirrubina es darle fórmula. Porque la bilirrubina se va del cuerpo a través de las heces. Entonces, mientras él hiciera caquita y comiera, 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 la bilirrubina se iba a ir de su cuerpito. Entonces, yo recuerdo que yo estaba como que, no, 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 y le pregunté al médico, ok, si yo le doy fórmula, ¿se le va ya o va a tardar menos? Y me dice, no, se va a tardar menos. Y yo, ok, o sea, que si yo le sigo dando pecho, se le va a ir igual. Me dice, sí, ok, entonces lo voy a seguir dando pecho. O sea, yo recuerdo que lo tuvimos que hospitalizar y yo toda la noche le di pecho. Me volví como una experta manejando la manta con la luz y la cosa. O sea, muy incómodo, pero lo logré. O sea, yo lo pude hacer. Y sí le tardó un poco, le tardó como un mes y tanto en irse a la bilirrubina del todo, pero lo logré. O sea, mi cometido de no darle fórmula lo logré. Este, luego, cuando nos vamos a casa, mi esposo no entendía los picos de crecimiento. Entonces, yo recuerdo que una vez él me dice, pero dale fórmula, él tiene hambre. Y me acuerdo que me planteé y le dije, no. Y literalmente me fui al cuarto y me encerré con el niño a darle comida. O sea, era una cosa que yo dejaba un pecho del derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho. Y así, pasé la tarde entera dándole pecho al bebé. Otra cosa que hice mucho fue, asistí a las reuniones de la Leche League. Busqué una consultora de lactancia. Y me acuerdo que los primeros días, como que con el agarre, necesitaba como mi ayudita, ¿no? Y me devoré, pero me devoré. Videos de YouTube acerca del agarre, acerca de todo, todas esas cosas, esos pequeños detalles. Y me di cuenta de que cuando te molesta, tú puedes romperle el sello que hacen ellos cuando están succionando y volverlos a enganchar. Para que no te lastimen, porque te pueden lastimar. Entonces, realmente no permití que nadie me comiera la cabeza con comentarios. Busqué mucha información, amamanté donde tenía que amamantar. O sea, si yo estaba afuera y el bebé tenía hambre, yo me paraba y le daba de comer. Entonces, realmente por tres meses fue lactancia materna exclusiva. Cuando regreso a trabajar, yo ya había empezado mi banquito de leche, pero era muy poquito. Porque algo que me pasó es que mi mamá, ella pobrecita, me quería ayudar. Entonces yo la leche que me sacaba, ella iba y se la daba. Entonces, yo obviamente no quería darle la leche, pero tampoco, por no llevarle la contraria, no le decía nada. Pero eso significó que yo cuando regresé a trabajar tenía apenas 37 onzas, que era muy poquito. Entonces, me recuerdo que esa primera semana yo fui, yo tenía ya mi extractor, acomodé mis horarios y cuando regresé a casa habré regresado con 10 onzas. Entonces saqué del congelador para completar. La primera semana ya me había terminado todo el banquito de leche. Entonces entré en pánico. Fui con la consultora de lactancia y, o sea, yo estaba desesperada. Yo, pero es que no voy a poder darle pecho. Y ella me dice, Maybelline, tranquila. O sea, vamos a ver qué pasa. Vente, no te preocupes. Así que me acuerdo que salí del trabajo, lo fui a buscar al bebé y me fui con él. Entonces ella me dice, ok, vamos, tú normal, dale pecho como normalmente haces. Entonces ella me dice, bueno, yo lo que pienso es que tú no tienes suficiente tejido mamario. Algo así, algo así me dijo. No me acuerdo exactamente las palabras que utilizó. Pero básicamente es que tu cuerpo, si bien produce, no produce lo suficiente. Entonces, este, es una combinación de que no respondes bien al extractor, tu cuerpo produce cierta cantidad y ya. Pero esto no quiere decir que tú tienes que parar. O sea, tú puedes continuar y suplementarle con fórmula. Entonces lo que tú vas a hacer es tú sácate lo que te tienes que sacar y si un tetero tiene que ser de fórmula, no te preocupes. Es mejor un poco a nada. Es mucho mejor. Dice, no solamente vas a ahorrar dinero, sino que le vas a estar dando todos los nutrientes que él necesita y todas esas cosas buenas que tiene la leche materna para que tú, este, para que se las deje a él y luego complementas con la fórmula. O sea, no hay nadie que dice que tiene que ser o todo o nada. Me dice, un poquito o lo que tú puedas está bien. Entonces, eso a mí me hizo como click, como que me cambió el chip. Y dije, wow, es verdad. O sea, no porque yo no puedo, no tengo una fuente, tiene que ser o todo o nada. O sea, yo puedo continuar y eso fue lo que hice. O sea, yo continué. Recuerdo que algo que también me sirvió mucho fue que yo en esa época estaba yendo con una nutricionista y ella acababa de regresar de su, de tener a su bebé. Entonces, yo recuerdo que las primeras, las primeras sesiones que tuvimos después de que yo regresé de los tres meses de maternidad, le dije, yo no, yo no sé si yo puedo hacer esto todos los días. O sea, mentalmente estoy, wow, agotada. Y ella me dijo, Maybelline, tómalo una vez a la vez. Y yo como así, cada vez que te toque irte, tú agarras y vas, literal. Y ya está. Me dice, un día a la vez. Y yo, ok. Y así fue que hice. O sea, yo me acuerdo que yo lo puse en mi calendario y cuando eso sonaba, yo agarraba mi bolsa y me iba. O sea, y se volvió parte de mi, se volvió parte de mi día, se volvió parte de mi rutina. Entonces, eso se me hizo el tener gente que estuviera pasando por lo mismo que yo. Asistir a las reuniones, ver que otras mamás que estaban más adelante que yo lo habían podido hacer, lo habían podido lograr, que trabajaban también. Y después ver a mamás que acababan de empezar, que estaban como que, oh, no sé si voy a poder. Y yo, no, sí, sí puedes. Mira, ya yo llegué hasta aquí, tú también puedes llegar hasta aquí. Yo creo que eso hizo una diferencia enorme en todo. Yo amamanté a Oliver hasta los dos años y me pasó algo muy curioso porque lo desteté realmente cuando quedé embarazada de Giovanni. Yo no sabía que estaba embarazada cuando lo estaba destetando, pero yo realmente tomé la decisión de destetarlo porque me dio algo que es conocido como agitación del amamantamiento. Y obviamente yo no sabía que eso se llamaba así, yo luego que lo desteto, veo un post en Instagram que dejó María Parra de Mamá Versátil y digo, wow, eso es exactamente lo que a mí me pasó. ¿Qué pasa? Yo no soportaba darle pecho a Oliver. O sea, era una cosa, la estimulación era demasiado. Entonces me entraba como un sofoco, como un desespero. Y si bien me adoraba esos momentos que teníamos los dos juntos, me ponía loca el tener que esperar a que él terminara. O sea, era una cosa loca, era una cosa indescriptible. Entonces, obviamente poco a poco, él dejó de tomar, cada vez tenía menos interés, o si tomaba eran dos segundos y ya la dejaba agotada. Entonces, como que fueron varias cosas, pero principalmente era ese, ese desespero que a mí me agarró, de no soportaba, no tenía como la paciencia, ¿no? Entonces, obviamente yo me sentía mal, pero luego aprendí de que no, que es algo totalmente normal. Entonces, con Oliver yo me di cuenta que hay cosas normales, pero si tú no sabes que son normales, te atormentan, te atormentan la cabeza, te hacen sentir mal emocionalmente. Entonces, es súper importante conocer, 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 leer, aprender, hablar, buscar ayuda, buscar apoyo, tener ese círculo es súper, súper importante. Y bueno, ahora con Giovanni, obviamente, ya yo tenía esa confianza en mí misma, ya yo, este, sentía que podía, o sea, uf, no, por supuesto que puedo, ¿no? Este, y bueno, al igual que con Oliver, ni bien salió el de mi panza con la cesárea, me lo pusieron pecho, piel con piel en el pecho, y luego, cuando me llevaron a recuperación, me lo pegué en el pecho, entonces, en esta ocasión, bajé la aplicación de Wonder Weeks, ya yo he hablado en varias ocasiones de esa aplicación, que es buenísima, es una aplicación paga, pero que vale su peso en oro, sobre todo en esas primeras épocas, en esas primeras semanas, que, no sé, todo es como tan confuso, tú no duermes, nadie duerme, y a mí me sirvió muchísimo para prepararme psicológicamente y emocionalmente, para esos días que el bebé demandaba más tiempo de mí, que yo sabía que el bebé iba a comer más, que yo iba a pasar más tiempo sentada, me sirvió un montón, de hecho, todavía me sirve como para lo mismo, ¿no? para prepararme y saber que es normal, es normal que el bebé va a estar así, es normal que necesite más de mí, es normal, es de esperarse, entonces, esa aplicación me sirvió muchísimo, no estoy segura si está para, si está para Android, pero yo sé que para iPhone, si está para, para los iPhone está, así que la pueden buscar, con Gio también, tuve problemas con la Billy Robina, sin embargo, con él también, me dijeron, mira, si le das fórmula, de hecho, con él fue un poquito diferente, porque él nunca fue al hospital, a él, lo pusieron en la lámpara, cuando todavía no me nos habían dado el alta, me dieron el alta a mí, pero no se le dieron a él, entonces nos quedamos esa noche, lo pusieron en la lámpara, y luego me dejaron ir a la casa con una lámpara, entonces, cuando yo lo llevo a su pediatra, ella me dice, Maybelline, yo no te voy a forzar a nada, yo te voy a dar la lata, por si tú le quieres dar, si no, no pasa nada, me dice, pero darle fórmula, ayuda a acelerar un poco el proceso, para que su cuerpo se deshaga de la Billy Robina, luego, yo recuerdo que todas esas semanas, las primeras semanas, tuvimos como que ir todo el tiempo, cada día por medio, cada dos días, cada tres días, este, y, bueno, cuando ella me dio la lata, yo dije, no, no, no lo voy a dar, le voy a seguir dando pecho, todo lo que él quiera, y cuando regrese me dice, ¿le diste o no le diste? le digo, no, no, no le di, ok, no hay problema, no te preocupes, entonces, le midieron, y había bajado, y me dice, no, está bien, no te preocupes, le bajó, así que, no sé, en las dos ocasiones, hice, tomé la decisión, con lo que yo pensaba, que estaba haciendo bien, y, y no me dejé como comer la cabeza, con que, ay, Dios mío, es el tratamiento, no, porque, no es que no se le vaya a ir la bilirrubina, es que se va a tardar un poquito más en irse, ¿no? Pero esa fue mi decisión, mi decisión, que nadie, nadie me obligó a hacer una cosa o la otra. Y bueno, la experiencia ha sido bastante, bastante parecida a la experiencia de Oliver, solo que, me ha resultado muy difícil, el manejar, el tener que amamantar a un bebé, y tener a un niño de dos años y medio, dando vueltas, es muy difícil. Cuando amamanté a Oliver, obviamente Bruno tenía seis años, entonces, ya él era autosuficiente, él se entretenía solo, él iba a la escuela, la logística era un poquito diferente. Entonces, cuando me toca con Giovanni, es como que tengo a Oliver saltándome encima, tratando de agarrar mi atención, tratando de que mírame mami, y entonces quiere abrazar al bebé, lo aplasta, y digo, oh my God, tranquilo, entonces yo creo que eso es lo que más me ha costado, el saber manejar ese tipo de situaciones, y bueno, y ahora que Giovanni está un poquito más grande, como que sí me tengo que retirar, porque él quiere estar, como yo le digo, en el no at all committee, en el comité de saberlo todo, porque escucha a los hermanos jugar o retosar y qué sé yo, entonces él quiere ver qué es lo que están haciendo, entonces se deja botada la teta. Entonces ha sido un poquito diferente en ese sentido, ya llevamos un año de lactancia, ya yo dejé de sacarme leche en el trabajo, porque aquí en los Estados Unidos solamente te dejan sacarte por un año, y bueno, ya él cumplió el añito, y poco a poco fui rebajando las sesiones, yo estuve compartiendo un poco por el Instagram cada vez, y realmente fue como, no sé, fue agridulce, porque estaba por un lado como que sí, por fin, ya no tengo que estar con esto encima, y por el otro lado es like, oh my God, ya está creciendo, ya no es tan bebé, entonces como medio agridulce el asunto, de todas maneras yo continúo dándole pecho mientras estoy con él, que fue lo mismo que hice con Oliver, y con Giovanni me pasó lo mismo, no era suficiente la leche que yo me sacaba, entonces le daba un tetero al día de fórmula, entonces igual que con Oliver, yo solamente mandaba la fórmula para la guardería, no tenía fórmula en la casa, y cuando estaba conmigo, yo nunca les di tetero yo, ni a Oliver, ni a Giovanni, siempre se los ha dado, cuando hay que darle tetero, se los ha dado a mi esposo, y cuando están conmigo, es solamente darles lactancia, solo lactancia, desde que los voy a buscar, toda la noche, que se despiertan, y luego los fines de semana que están conmigo, es todo lo que ellos quieran, entonces eso es lo que he hecho con los dos, y bueno, eso es para que vean, que por eso les decía, no ha sido una lactancia perfecta, y ojo, yo sé que muchas personas físicamente no pueden amamantar, hay muchas personas que tienen condiciones crónicas, que les impiden amamantar, amamantar, está bien, no hay ningún problema, esas cosas pasan, de hecho, un gran porcentaje de la población, pertenece a ese lado, que no puede, físicamente no puede, hay mucha gente que es emocionalmente, que no puede, porque se sienten como atrapadas, mentalmente no están en un lugar, que les permita, volcarse totalmente al bebé, y darles esa, ¿cómo se llama? ese, ese tiempo, hay mucha gente que se siente, encerrada, porque tiene que estar en la casa, hay mucha gente que se siente, que no puede salir, y eso está bien, o sea, si las personas no están en un lugar, donde, donde puedan, darle lo que el bebé necesita, es mejor no hacerlo, si tú estás bien, el bebé va a estar bien, no importa si le das, eh, fórmula, no importa si le das, leche materna, o sea, realmente, a la final, todas tenemos que, tomar la decisión, de qué es lo mejor para nosotras, eh, y qué es lo mejor para el bebé, porque, de nada sirve sentarse, a darle pecho, y estar como, amargada, en el proceso, ¿no? Como que no tiene, no tiene sentido, y, y yo creo que, lo importante es estar en paz, con la decisión que uno tomó, yo por lo menos, eh, digo, que yo he amado, los dos años que le di pecho a Oliver, y, el tiempo que estoy pasando con Giovanni, también me fascina, o sea, yo lo disfruto mucho, eh, pero, cuando, cuando me pasó que con, con Oliver, me dio ese agitamiento que no podía, este, yo dije, ok, hasta aquí llegamos, porque, yo realmente sentía rechazo, entonces, no es la, no es la manera, de, hacer algo, porque los demás lo hacen, simplemente hazlo, porque tú lo sientas así, y no te preocupes, si no lo hiciste, no hay problema, lo único que tienes que hacer, es estar en paz, con la decisión que tomaste, así que, espero que mi, mi historia, te sirva de algo, espero que mi historia, te inspire, a, cambiar las cosas, en tu, en tu siguiente embarazo, o, a estar en paz, con la lactancia materna, que tuviste, porque, de eso se trata, de estar en paz, hay, demasiado problema, tenemos ya, en el día a día, como para estar, cargando con ese peso emocional, que pesa mucho, realmente, pesa mucho, 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 así que bueno, te dejo un beso enorme, y, te voy a dejar, los links, a las historias de parto, de Bruno, de Giovanni, y de Oliver, por si te interesa, escucharlas, te dejo un beso enorme, 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 y, los links, van a estar, en, naturalmente mamá, punto com, slash, 039, nos vemos, hasta la próxima, y muchísimas gracias, por dejarme ser parte, de tu día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!